¿Qué pasa César? Blue Ya está dentro Blue 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 ¿Nos lo queremos? No, no queremos caminar Chiquillín ¿Nos lo queremos? y 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 Lu Lu, guarda Lu, guarda Ay, chiqui Es que va a pedir, de que le acabe sin el culillo No, yo creo Dale Y le dé Este es el oscuro Y ahora este ¿Qué quiere, mimi?